Ahí empezamos a grabar. Muy buenas tardes, buenos días, según donde estén. Como Alan, que está ahí en México, pero casi en la frontera con Guatemala, nos va a contar un poquito dónde está. Él es hoy día nuestro invitado especial, los charlatómetros de Tejerrer. Bienvenidas y bienvenidos a todos, por ahí muchas caras conocidas. Solo comentar un par de cosas. O sea, nuestro charlatómetro siempre es la primera parte, la primera media horita, 25 minutos, es para nuestro invitado. O invitado en algunos casos, en este caso es Alan. Y la segunda es para que hagamos preguntas, reflexiones, etc. Si nos queda un tiempo, hacemos alguna actividad de networking. Y en una hora estamos cerrando. Esto es como bien tratamos de cuidar bastante el horario. Bueno, nuestro invitado de hoy día, hace tiempo que veníamos hablando, mañana tiene unas jornadas que inauguran junto a ese equipo, por ahí que comentaba. Muy interesante, sobre Reimagina 2030 se llama, pero mañana es de Reimagina 2020. Una actividad online, recién estábamos hablando que hay una agenda maravillosa. Reimagina 2030 trata sobre temas organizacionales, de cómo nos reimaginamos las formas de trabajar, de organizarnos, de, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el hacer en el tema organizacional, ¿vale? Hay una agenda maravillosa, por ahí recién hablábamos que va a estar Coldo, va a estar un montón de amigos y amigas que se dedican a temas de promover organizaciones más humanas, qué sé yo, ahora Alan nos va a contar. Y Alan, hablando de organización humana, nos contaba que él se siente una especie de jardinero organizacional, ¿vale? Tiene una historia, no es de aquí ni es de allá, porque es un poco mexicano, un poco también de este lado del mundo, ya nos contará un poco. Y en particular, creo que esta charla va a estar súper interesante por las personas que están aquí. Alguien ya está comentando aquí en el chat. La única regla, si escucho mucho ruido para no afectar la calidad de la grabación, voy a mutearle el micro a la persona que tenga ruido. Si hay alguien que está con silencio alrededor, o está en un lugar tranquilo, no es necesario que mute, ¿vale? Entonces, la primera media horita, 25 minutos, Alan, todo tuyo. Y muchas gracias por estar en los charlatómetros de este JREI. Mañana mucho éxito con esta jornada de dos días, que tiene una agenda maravillosa, ya la podrán ver. ¿Vale? Alan, bienvenido. Gracias. Pues primero que nada, también muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Como dices, llevamos algunos, un mes, algo así de comentar, la posibilidad de poder compartir la iniciativa de Reimagina 2030. y justo antes de iniciar, Carlos lanzaba una pregunta grande de propósito y de búsqueda. Y justamente creo que Reimagina 2030 en ese sentido busca crear ese espacio de encuentro entre quienes estamos en estas búsquedas. y ahorita comentaré un poco. Bueno, la invitación es un poco hablar de mí. Yo como buen introvertido, eso me cuesta trabajo, pero a la vez si me dan el micrófono, me suelto. Entonces voy a tratar de balancear. Mi nombre es completo, porque creo que es parte de la identidad, es Alan Roberto Rhodes Spinoza. Soy de padre inglés, madre mexicana. Nacido en la Ciudad de México y he vivido el 85% de mi vida aquí en México. He tenido la oportunidad de vivir por la maestría en Nueva Zelandia, en Inglaterra. También he vivido en Francia, al menos más de un año en cada uno de estos lugares. Y algunos meses en España. Vivo en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que esto es un estado que hace frontera con Guatemala. Justo compartía también antes de entrar mi pasión por caminar y estar en la naturaleza. Y también compartí un poco mi pasión por el tema de la agricultura biointensiva. Y eso me ha llevado a tratar de combinar y hacer una analogía entre el trabajo organizacional que colaboro con organizaciones de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, que como le llaman aquí en México, y la jardinería. Y hacer un poco esa analogía, tratando de rescatar diferentes herramientas, metodologías, combinándolo, pero siempre con esta visión de cómo uno va preparando la tierra, sembrando semillas, creciendo plántulas, trasplantando, y de ahí cuidando estas diferentes plantas que uno pone en el huerto, en el invernadero, y de ahí cosechar los frutos, si uno tiene suerte. Y bueno, me remonto sin querer irme muy atrás, pero como les platicaba, yo soy de la Ciudad de México originalmente, y cuando me pedían que dijera como si soy de aquí o soy de allá, pues aquí en México, como tengo, como ven, pues no pares como un mexicano, mucha gente piensa que soy gringo, como le dicen a los norteamericanos, aquí en México, y entonces de repente me hablan en inglés, y ya cuando contesto, entonces como que hay mucho descontrol, no saben cómo reaccionar, y la reacción es generalmente, mire estos gringos, qué bien hablan español hoy en día, ¿no? Entonces de todas maneras, el acento no ayuda. Y cuando estoy en Inglaterra, recuerdo hace muchos años, estuve trabajando de mesero en la industria turística, y me daba mucha risa que los comensales, yo me seriando, me encontré más de dos veces gente que como que trataba de adivinar de dónde era, y pensaban que era de Polonia, de Alemania, de Suecia, tal, donde fuera, pero nunca de México. Entonces bueno, esa es parte de mi identidad, y compartirles un poco cómo llegué a estas historias de temas, de explorar temas organizacionales, con nuevas perspectivas y nuevos modelos de autogestión, sobre todo si lo que me interesa. Yo soy administrador de empresas, entonces siempre el tema organización me ha llamado la atención, pero después de mi maestría que hice en el 2003 al 2005, fue más en temas turísticos, sobre todo en planificación turística en áreas naturales protegidas, siempre he sido apasionado del tema de entender y de poder interactuar de maneras positivas con espacios naturales, y colaborado durante varios años, tanto en la institución misma gubernamental federal, que aquí se llama la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde contribuí, participé en los procesos de definir una estrategia nacional de turismo en áreas naturales protegidas, eso me llevó a involucrarme, en colaborar con muchos manejadores, manejadores, directoras, directores de áreas naturales protegidas aquí en México, que tienen diferentes categorías, a explorar cómo hacer turismo, cómo promover el turismo en pro de las comunidades locales que existen dentro o alrededor de estas áreas protegidas, en el caso de México, que es un territorio muy amplio, hay diferentes categorías, y en muchas de ellas, como la Reserva de la Biosfera, pues existen comunidades dentro de, y mucha de la tierra en estas categorías de protección, es de propiedad ejidal, comunal, social. Y entonces, ¿cómo generar alternativas de un turismo basado en la comunidad para que pudieran generar alternativas a sus actividades productivas tradicionales, como la pesca, la agricultura, y poder complementar estas con el turismo de naturaleza, en algunos términos llamados ecoturismo? Entonces, bueno, primero desde oficinas centrales de esta institución gubernamental, y posteriormente, por razones familiares, nos mudamos aquí a Chiapas, y abrí una empresa de consultoría, que se llama Ecoturismo Genuino, y esta organización, trabajando con equipo remoto de personas en diferentes partes de México, participamos en muchos procesos de planificación turística a lo largo de México, y en el 2018, la fundamos en el 2009, en el 2018, adoptamos la holocracia como un modelo de gestión organizacional. Y, bueno, esa es una de mi carrera profesional, y justamente en el 2018, pasandito los 40, me vuelco a querer colaborar con organizaciones que estaban buscando nuevos modelos de gestión. Me voy a ir un poquito para atrás. En el 2016 al 2017, con mi esposa y mis tres hijos, decidimos irnos a una comunidad intencional en Francia, para irnos un año a vivir a Francia, y cambiar de idioma. Yo sabía un poquito de francés, nos pusimos a estudiar un poco antes de irnos, y nos fuimos a esta comunidad de 60 personas que viven dentro de un pueblo medieval, cerca de Valens, de Grenoble, en Francia, y que administraban un hotel dentro de lo que fue en algún momento un monasterio medieval, impresionante el lugar, en un pueblito que se llama Santo Antoine. Y ahí fue cuando, en la introducción de esa estancia de un año, pues descubrí la sociocracia, porque esta comunidad había, en los últimos cinco años, se había volcado a gobernarse, los miembros de esta comunidad, por medio del modelo de la sociocracia, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen este modelo de gestión. Y para mí fue muy interesante, porque fue para mí un parteaguas en esta búsqueda constante de trabajar en equipos diferentes, yo le llamaba, siempre un poco peleado con el tema de la jerarquía, y muy independiente y autónomo en mi trabajo, tanto cuando estaba yo en gobierno, y luego ya de freelance, y en esta organización propia, con un equipo de personas remoto, y entonces fue muy interesante, de ahí tomé un curso, que también siempre digo que es para mí uno de los insumos fuertes que tuve al inicio de este caminar, muy reciente, como verán, con la Université d'UNU, que es una organización en Francia, la Universidad de Nosotros, que promueve y trabaja mucho temas de gobernanza compartida, le llaman el curso. Y fue ahí donde encontré, pues, mucho de la bibliografía que estoy seguro que conocen ustedes también, como el básico de reinventar organizaciones, de ahí también la mención de sociocracia, de holocracia, y la holocracia a mí me llamó mucho la atención, ese modelo de gestión, y al regresar a México en el 2017, le comenté a mi equipo de trabajo, al equipo que formábamos, deberíamos devolvernos una organización holocrática. Y como varias ideas de antes, algunas colaboradoras y colores me tomaron de aloco, un equipo pequeño de 10 personas, y nos volcamos a adoptar la holocracia leyendo la Constitución, el libro de Brian Robertson, y posteriormente, a finales del 2018, tomé yo los cursos de formación como practicante y como coach de holocracia. Eso después me llevó a colaborar, a tomar un curso sobre sociocracia con la organización Sociocracy for All, y a participar activamente en los círculos de sociocracia práctica. Entonces, siempre como comparando estos dos modelos, sabiendo que la holocracia tiene mucha raíz de la sociocracia. Y eso fue 2018, 2019, compartiendo mi experiencia de la empresa de consultoría de ecoturismo genuino, que dejó de ser una organización. Nunca fue jerárquica, digamos, pero siempre experimentaba con diferentes monedas de trabajar, pero al momento de decidir por este modelo, pues compartiendo con colegas, muy involucrados en temas de, en el sector social y ambiental en México, me empezaron a invitar algunas organizaciones a compartir mi experiencia sobre este modelo de autogestión. y eso me llevó en el 2018 más hacia el 2019 a empezar a transitar a lo que inicié a una, otra iniciativa nueva que le llamo Transición.coach. Y ecoturismo genuino como empresa está ahora en un proceso de transición también, le llamamos nosotros de fusión, porque con, bueno, todo el, la experiencia, el know-how, el equipo de trabajo, las personas, se decidió hacer una fusión con otra organización no gubernamental aquí en México también, con mucho trabajo muy interesante de turismo comunitario en el noroeste de México para introducir este modelo de gestión de la holocracia y también trabajando con el consejo estamos explorando ideas de lo que apenas estoy descubriendo de gobernanza regenerativa, ¿no? Cómo los consejos de administración o directivos de una organización en este caso de una nación civil puede también replantearse la manera de ser y hacer las cosas de interactuar de tomar decisiones dentro del contexto legal de una organización y ayudar a impulsar el propósito de esas organizaciones entonces el ecoturismo que en una hora se está volviendo parte de otra organización desaparecerá como marca y muy contentos de que después de casi 12 años de existencia forma parte de una iniciativa más grande y que estaba alineada a su propósito y las colaboradoras forman parte ahora de ese equipo de trabajo pues estoy viendo el tiempo para no tomar mucho y hacer esta introducción les comparto también que he estado pues acompañando digo yo a organizaciones civiles en explorar sobre todo modelos de sociocracia ideolocracia aquí en Chiapas y después en el marco de la pandemia pues logré pasar ese acompañamiento presencial al mundo virtual afortunadamente y entonces con los retos que eso implicaba pero muy contento de poder interactuar con organizaciones de la asocivil una por ejemplo de más de 60 personas otra una alianza de organizaciones aquí locales en San Cristóbal de las Casas y que ahora están operando bajo el modelo de sociocracia para la coordinación del trabajo y la toma de decisiones por consentimiento y otros ejemplos explorando diferentes organizaciones ambientales sobre todo ambientalistas aquí en México retomo la idea de lo de la jardinería organizacional algo que siempre me ha llamado la atención es de que escuchaba tanto en la bibliografía como en entrevistas podcast de personas dedicadas a esta labor de acompañar organizaciones mucho en el término de jardineros de organizaciones o jardinería mucha la analogía utilizándose y me llamaba mucho la atención hay una empresa en Argentina que se llama Tent Pines que ellos tienen el rol de jardineros de la organización y sobre todo es como como el acompañamiento de los nuevos miembros del equipo pero usan también el término entonces con este interés porque en esa estancia en Francia mi labor fue mucho en una gran hortaliza un gran huerto y cuando digo grande es como de tres hectáreas de poder estar trabajando en la agricultura biointensiva entonces empecé a explorar cómo puedo hacer la analogía entre la agricultura la jardinería y esta idea de organizaciones ya de manera intencionada y he estado escribiendo los últimos meses esa idea nada publicado todavía pero explorando esa idea y en mi Instagram me he llamado desde algunos desde el año pasado este concepto de jardinero de organizaciones y me gusta el concepto porque pues sabemos que al acompañar uno va buscando hacer mejor las cosas contribuyendo diseminando ideas sabiendo que estamos trabajando con sistemas complejos dentro de una organización y que lo que cambias en una parte del sistema tendrá efectos esperando siempre que sean positivos pero también pueden emerger cosas que requería que emergieran para poder hacer esos cambios de paradigma en los equipos y en la organización misma y esperando que podamos cosechar los frutos que la organización y las personas dentro de las organizaciones quieran cosechar entonces como explorando esa analogía de manera constante y este año hace cuatro meses casi prácticamente en agosto comencé a socializar una idea de poder vincular o al menos conocer las diferentes movimientos iniciativas modelos que a nivel latinoamérica se estaban utilizando sobre estos temas organizacionales porque la sensación que me daba al tomar cursos al leer libros artículos es que muchos de los casos de estudio que me encontraba eran en países de Europa y tal vez Estados Unidos Canadá y tal vez uno que otro en Asia pero había poca referencia a empresas y organizaciones en latinoamérica y eso me llamaba mucho la atención y fue algo que motivó esta iniciativa que se llama Reimagina 2030 la otra motivación fue que encontraba que mucho del contenido de estos modelos hablando de sociocracia estaba en inglés u otros idiomas pero poco en español algo que también me llamaba la atención cuando conversaba con colegas o amigas y amigos sobre lo que estaba haciendo es que todo el mundo mostraba como interés decían oye eso suena súper bueno pero creo que en México eso nunca resultaría como si por nuestra cultura mexicana y muchas veces latina esos modelos fuera algo inalcanzable y eso me daba coraje la verdad no puede ser que estemos pensando de esa manera y que eso nada más sucede en países europeos entonces sabiendo que había diferentes movimientos como mencionaba Carlos antes de entrar en la entrevista empresas B capitalismo consciente modelos de autogestión todo este movimiento de organización estil en el mundo sociocracia sociocracia 3.0 y bueno todas las otras cosas bueno empezar a explorar y querer mapear lo que estaba pasando hay redes también como tejer redes transformar organizaciones que es una comunidad también en línea que está haciendo ese tipo de mapeos se nos fue el invitado idea mía aquí estoy ah vale ahí volviste una disculpa no sé bueno con esas inquietudes bibliografía idioma casos de estudio y esa percepción de que esos modelos no podrían suceder en Latinoamérica empecé a socializar la idea de generar un espacio un punto de encuentro que llamaba yo reimagina 2030 y empecé a socializar con diferentes colegas que me había encontrado en el camino en Latinoamérica sobre estas ideas y creo que ahí coincidimos con Daniela también en alguna reunión de transformar organizaciones así es también pues con tejer redes y tal y presentando y ahorita les mostraré rápidamente así como dónde estamos y verán ustedes y verá Daniela que la presentación inicial que hice en blanco y negro sin mucho diseño ni mucha pretensión resonó mucho en muchas personas y claramente hay un movimiento que como diría tal vez Carlos al inicio parecería muy de nicho no no muy muy claro no muy en el en la tendencia global seguimos viendo que no hay un impacto grande pues bueno cómo podríamos generar un impacto si nos uníamos de manera más clara a quienes estábamos interesados en estos temas y bueno viendo que ya el tema va corriendo voy a nada más compartirles mi pantalla para presentarles un poco del concepto de reimagina 2030 ahí creo que ya se está compartiendo mi pantalla y un poco de lo que vamos a tener el 2 y 3 de diciembre quiere decir mañana el pasado mañana como evento de lanzamiento de esta iniciativa entonces reimagina 2030 busca ser un espacio de encuentro inicialmente así pensado hace cuatro meses en donde creo que todos estos movimientos para mí son iniciativas de reimaginar nos son una invitación a que si una de las características que nos hace seres humanos es la capacidad de imaginar de imaginar posibles futuros y otro futuro entonces con esa palabra en mente imaginación esta intencionalidad de decir reimagina sin decir este es un nuevo concepto sino más bien es un paraguas a todo eso que vemos que está sucediendo en el mundo y el 2030 con la idea de poder tener una visión de largo plazo que 10 años se van rápidos pero tener una visión hacia adelante de lo que podríamos ver y querer ver hacia 2030 en Latinoamérica un enfoque un alcance en países de habla hispana pero mucho tratando de descubrir qué había o qué hay en Latinoamérica a lo largo de estos cuatro meses con quien nos íbamos sumando a esta iniciativa tuvimos un espacio facilitado por Olivier Guesbert que trabaja mucho con transformar organizaciones un empresario francés con muchos años en Perú que liberó el usa mucho el concepto de organizaciones liberadas liberó su empresa y entonces y también facilitador y coach tuvimos una sesión para descubrir el propósito de reimaginar 2030 y en este momento el propósito evolutivo como se menciona o se llama en holocracia es crear una comunidad que impacte de manera profunda y tangible a Latinoamérica a través de un ecosistema de organizaciones y empresas reimaginadas y ese fue un punto de partida interesante porque hizo resonar a muchas personas en ok qué es a lo que venimos buscando en esta iniciativa entonces la idea es que reimagina 2030 es un llamado a iniciar una comunidad que genere un punto de encuentro para el ecosistema de organizaciones y empresas reimaginadas de nuevo sin definir criterios claros de que es una organización reimaginada y cualquiera de estos modelos o movimientos lo puede ser y buscando conectar con el movimiento mundial de estos cambios de paradigma porque creo que alguien me preguntaba recientemente hacia dónde va esto yo decía bueno estamos se está empezando algo se está gestando todo muchos lo vamos sintiendo pero no suficientes para que el mundo cambie pero es algo inevitable que tendrá que suceder y ahora en esta década inicio de década 2020 en el contexto de un mundo en pandemia pues nos parecía importante iniciar algo lanzar algo y que empezara a tomar vida propia entonces la idea de reimagina 2030 es que es un hito para conocer y conectar al menos a 2030 organizaciones en Latinoamérica en ese camino de búsqueda hacia nuevos tipos de organizaciones y no suena mucho 2030 pero es una manera también de tener ese hito alcanzable entonces reimagina 2030 se define en este momento como una comunidad que está buscando conectar al ecosistema de organizaciones y empresas para impulsar a otras organizaciones y empresas en esta búsqueda y vinculándose a los movimientos pero partiendo desde algo que pueda venir de Latinoamérica hacia el mundo y no nada más del mundo hacia Latinoamérica que no quiere decir que sea malo todos estos movimientos e iniciativas que hay alrededor del mundo pero cómo podríamos rescatar aquellas cosas que han funcionado y vemos que funcionan por estas empresas organizaciones en Latinoamérica para que entonces esa frase de no eso en México no puede ser posible nos rompamos con esa con esa percepción y bueno el proyecto inicio que es justamente mañana y pasado mañana el 2 y 3 de diciembre buscamos jugar con ese número con mucho impulso de un equipo base que le está echando muchísimas ganas ahorita estamos a full en la organización de este evento como ustedes saben cualquier evento cuesta trabajo en lo presencial y también en lo virtual no lo hace más fácil que sea virtual y con el apoyo de una serie de socios semilla que le llamamos que nos dan la posibilidad de que el evento sea gratuito en el pago de las plataformas que estaremos usando y los diferentes gastos que hemos hecho a lo largo de esto pues empresas sobre todo en México también eso porque facilita mucho las transacciones aquí mismo en México pues han apoyado esta iniciativa y gracias a ellas y a ellos estamos y junto con una pues docena de nodos claves incluyendo TG Redes la posibilidad de poder vincular a comunidades que ya existen y que están en las mismas búsquedas para poder promover esta iniciativa de punto de inicio entonces pues estas son algunas de las organizaciones y empresas con las que hemos estado colaborando en estos meses y como se mencionaba antes pues hemos logrado crear un programa muy interesante ahorita pondré en el chat el link para que puedan ver el programa y poder registrarse quienes no lo hayan hecho tal vez algunos de ustedes ya lo han hecho habían descubierto de esta iniciativa a partir de la convocatoria este pero este la idea como de generar una chispa de inicio y esa es la invitación de reimagina crear ese espacio ese punto de encuentro de inicio y visualizamos como muchas cosas posibles pero la idea es iniciar con un primer punto de encuentro y si resuena algo en ustedes de esta reimaginación que estoy seguro por algo están también conectadas a la comunidad de TG Redes pues esta es otra invitación a conectar con colegas con los que ya están conectados desde estos diferentes movimientos y comunidades pero también tal vez ampliar y reconocernos quienes estamos en Latinoamérica para quienes de ustedes llevan más tiempo en estas búsquedas algunas cosas no serán novedad para quienes apenas empezamos y para quienes querremos que empiecen en la siguiente década creo que en este sentido es abrir ese espacio de encuentro hay referencias donde pueden encontrar en redes sociales hashtags página web etcétera lo que es reimagina 2030 y y finalizar diciendo que no es una propuesta terminada sino es algo que vamos hemos ido construyendo en el camino en muy poco tiempo pero muy emocionadas y emocionados de lo que está logrando conectar creo que inspirados también en el concepto que mismo teje redes tejiendo ese ecosistema en Latinoamérica y está me cae yo creo que ya pasé de mi tiempo no súper interesante gracias Alan porque al final nos vas contando un relato de vida que de eso se trata estos charlatómetros un relato de vida personal que se que se cuaja y se conecta con al final con también un propósito potente y que tiene una trascendencia por ejemplo en esto de reinventar o con esta labor de jardinero organizacional que me encanta el concepto porque gracias por contarnos tu historia abrir espacio de reflexión de reflexión pregunta a Alan ahora ¿vale? Seguramente nos nacen cosas por ahí Carlos ya tenía alguna bueno y sé que aquí hay personas que les encanta el tema veo por ahí a Paco Paco que estás como ángeles hoy día que también es muy conectado con estos temas bueno veo un montón de gente amigos y amigas que se que resonan con estos temas que nos ha presentado Alan abrir un poco los espacios de reflexión preguntas ¿vale? ¿quién quiera iniciar? Yo querría hacer la misma pregunta que hice un poquito antes de empezar ¿no? sobre ¿existen todas estas iniciativas en el mundo? y hoy me enteré de esto que hablabas de la comunidad en Francia y debe haber otras comunidades en el mundo también ¿no? que para mí es una cosa que no no la conocía ahora existen todas estas distintas iniciativas pero como yo decía me parece que son un poco el micro ¿no? y el mundo va por otro lado cada vez más avaros digamos ¿cómo hacemos para digamos a mí lo que me cuesta es cómo llevar esto micro a lo macro ¿no? como porque estas comunidades funcionan funcionan como cápsulas ¿no? este pero ¿de qué forma podemos influenciar en el mainstream ¿no? de la economía sin crítica de la economía lo que tenemos ¿no? pero de alguna forma veo que hay iniciativas y me cuesta creer cómo hacemos para incluir en ese mainstream yo creo que esa es una gran pregunta para poder abrir la conversación para todos y todos yo te daré mi respuesta y no quiero decir que es una buena respuesta pero me parece o sea yo como lo vivo es por un lado cómo lograr en en mí a mí esa frase de ser el cambio que uno quiere ver en el mundo como un primer paso pero sabiendo que somos aún pocas y pocos los que estamos en esto ¿no? y eso no genera ese cambio sistémico también decir que mi impresión es que algunas veces estamos cada quien pues en nuestros en el mundo hay muchos mundos ¿no? y dirían los zapatistas movimiento revolucionario indígena aquí en México y en Chiapas justamente que diría queremos un mundo donde quepan muchos mundos y al final cada uno de nosotros nos movemos en nuestro mundo pero cuando esos mundos no están vinculados parecería que solamente estamos en el nuestro y entonces a mí me parece que y por eso la idea que a mí me impulsó de primera instancia de reimagina es cómo conectar más mundos que estén en esto porque como decías ahorita el tema de comunidades intencionales es todo otro mundo en donde están las ecualdeas el movimiento de transición que busca mucho en temas de espacios urbanos la transición hacia mundos no dependientes del petróleo con una visión de lo que es requerido en el tema de cambio climático entre la emergencia climática entonces hay mucho a mí me parece como efervescencia al escuchar también diferentes como autores y autoras en referencia en qué momento histórico estamos del mundo y de nuestra historia humana estamos en un momento de un posible cambio civilizatorio también entonces ese capitalismo como dices extractivista y destructivo que hemos creado y en el que participamos algunos más queriendo otros menos está como decimos en México dando las últimas patadas de ahogado y no se va a ir sin dar esas patadas de ahogado pero a mí me parece que estamos en un momento de cambio y que lo que vivimos en este momento está impulsándonos a realmente pensar aún más abre la posibilidad de la conversación en ese sentido yo creo que conectar conversar y en el caso de movimientos empresariales me voy a ir hacia esta ciudad de las empresas B que en México como en otros países latinoamericanos han ido trabajando también el cambio en política pública este como también influir en las leyes y políticas que rigen a los espacios empresariales y organizacionales entonces en ese sentido empujando con mayor fuerza una manera diferente de ser y hacer empresa no por el beneficio y la generación de ganancias sino por buscar contribuir un propósito más grande desde el modelo o desde el mecanismo de una empresa entonces me parece que eso es también una manera de hacer ese cambio sistémico entonces conectar conversar e influir en el espacio público los micro el micro está abierto gracias Alan gracias Carlos yo también coincido con Alan que yo creo que estamos ante un cambio interesante social a lo mejor hace un par de hasta meses atrás pero año era una utopía y creo que estamos viviendo siempre hemos vivido aceleradamente procesos de cambio pero creo que ahora el que está es de una profundidad que yo creo que no somos capaces a veces de dar nos cuenta lo que está pasando lo que va a pasar como siempre ha pasado en la humanidad pero en especial ahora en este periodo yo creo que algo está pasando a diferencia de lo que estaba lo que transcurrió en las últimas décadas y eso nos lleva a modelos distintos de organización y ahí yo resueno mucho con lo que dice Alan y seguramente con lo que con lo que ustedes resuenan bueno buenas a todas David desde Castellón en España primero de todo Alan enhorabuena por la propuesta yo estoy organizando trabajando en un sistema desde la Vestal para grupos de organizaciones y hace unos meses que me fui abriendo a lo social y ecológico obviamente desencadenado por todo el tema de la pandemia y sus implicaciones y cuando hice una investigación pues era un par de meses que me empecé a abrir a todo este terreno donde encontré tejerredes y encontré reimagina y fue para mí algo muy 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 claro porque a menos de la gente que voy conectando aquí en mi zona en España la sensación es que aparte del cambio está en Latinoamérica con lo cual me ha sorprendido mucho la reflexión que hablabas desde México porque para mí siento y la verdad con compañeras que los referentes están justamente los tenéis allí entonces es como ostras que curioso de hecho yo miro más que hacia Europa o Estados Unidos que los veo como núcleos eurocentristas y con sistemas anticuados ligados al capitalismo más voraz veo el futuro precisamente en Latinoamérica o en Asia entonces ostras me ha resultado esto como reflexión muy llamativo precisamente o sea que no nos veamos los que buscamos ese cambio porque yo de hecho cuando veo me estoy introduciendo en todas estas iniciativas para mí resuenan totalmente porque esto yo lo que ansiaba y lo ansiaba a veces lo comunicaba y yo era yo vivo en una pequeña ciudad de 150.000 habitantes con lo cual era un poco loco esto no será no podrá realizarse no podrá darse pero la sensación al abrirme es que sí y encontrar un espacio como reimagina y UTEG redes es como un oasis y siento que estos oasis se van intercomunicando van generando son como lagos que se van generando extensiones y como se van filtrando y generando cada vez espacios más grandes y necesitamos precisamente esto comunicarnos compartir porque para mí a ver esto no sin que resulte presuntuoso somos el cambio y si nosotros no cambiamos ¿quién lo va a hacer? esto es una sensación que me generó hace tiempo y ahora veo que sí esto es posible y obviamente necesitamos apoyarnos porque la oposición es muy dura me ha gustado mucho la idea de que el capitalismo no se va a ir tan fácilmente va a imposibilitar cualquier tipo de cambio porque se ha quedado muy estructurado durante mucho tiempo pero necesitamos esta energía esta colaboratividad ir rompiendo estos esquemas competitivos de lo individual de lo micro viendo que es a través de lo colectivo donde podemos llegar y ostras me fascina me fascina y enhorabuena porque este impacto escuchándote al final porque lo siento me he retrasado por temas personales pero tu última narración de que en tan poco tiempo esto ya se ha generado porque creo que habla mucho de este impulso que vemos que necesitamos así que ostras obviamente esto estará en fase como suele decir en el informático en fase beta o alfa pero es que necesitamos estar ahí esto es un mundo caótico un entorno buca como dicen algunas ostras tenemos que meterle ganas energía y así podremos hacer los cambios así que ostras enhorabuena y encantado de estar aquí y poder sentir esta energía y esta vida si coincide es interesante la reflexión David que haces yo ahora yo estoy en un estado de cuatro millones de avistantes de los cuales un millón son pueblos originarios o pueblos indígenas y justo ahora estoy colaborando con una organización civil CELTAL que es una de las etnias indígenas que existen aquí y hablando sobre el tema organizacional y es muy interesante porque de alguna manera han adoptado un modelo occidental para el manejo de esta organización y están buscando explorar cómo ellas y ellos emergen con una propuesta basada desde su cultura y han obviamente introducido muchas ideas pero también se van dando cuenta sobre lo que aquí podría explorarse como esta colonización de ideas hacia el cómo en la colectividad entonces creo que en ese sentido también Latinoamérica con la riqueza que tiene y en este ámbito de los pueblos originarios hay mucho que contribuir justamente al mundo entonces creo que coincido y eso es algo que reimagina tiene que ir explorando aún más cómo poner en la mesa esa riqueza para que sea una contribución a estas búsquedas organizacionales y creo que otra función importante que a mí también me encanta el concepto de jardinero es el de conector el de tejedor o tejedora de de algo y veo también nombres en común con Paco estuvimos en contacto vía LinkedIn con Graciela que está aquí conectada ha sido clave para esas conexiones entonces cuando resuenan nuestras mentes a una idea cómo eso genera el invitar a conectar con otras y otros y me gusta mucho la analogía ahorita que hacías de los lagos interconectados me hace pensar en un área de natural aquí en México que se llama Cuatro Cínegas que es un sistema dentro de un desierto un sistema de cuerpos de agua que justamente todos están interconectados y tal entonces creo que el sistema va tomando aún más fuerza pero necesita de esas conectoras y esos conectores que nos den más fuerza entonces me parece muy poderoso Sí ahí Manuel José Manuel si lo quieres comentar tú mismo lo leo no sé si tienes problemas de conexión si no lo comentamos Manuel bueno Manuel si quieres comentar lo que estabas comentando que ahí hay varios amigos que tú que tú nombres varios conocidos no se te escucha Manuel gracias Cristian perdona es que prefiero que lo comentes tú pero concretamente considero que es una gran oportunidad para que converger todos los grupos de vida alternativa red de transición ecualdea todas aquellas personas que están trabajando en temas de fertilización etcétera para promover a nivel de toda España de toda la autonomía la democracia participativa porque eso es la base que puede hacer que las personas cultiven la resiliencia ante las crisis y los impactos que está generando el cambio climático etcétera creo que ese tema es que es fundamental por tanto creo que la aportación de ahora va en ese sentido para mí gracias vale gracias Manuel te lo agradezco bueno Manuel ahí nos habla de varias personas acá en la digamos en España Tomás Rodríguez Villasante que lleva muchos años desarrollando temas de trabajo en el territorio de hecho creo que está Paco creo que está en en Canarias no sé no sé alguien me comentaba el otro día o me equivoco me confundo a lo mejor pero Ulises que el otro día tuvimos una charla en otra justo la semana pasada en una asociación de empresas que participo y se llama Sanas vale son empresas que comparten temas de economía social solidaria etcétera y tuvimos justamente en un coloquio sobre organizaciones más horizontales y estuvo Ulises Javier Encina no lo conozco personalmente vale su trabajo ahí dice ilusionismo social y después los libros importantes las conexiones red oculta de Fritholt vale y Pluverso de 108 red alternativa vale bueno ahí Manuel nos comentaba algunas cosas recomiendo mirar Tomás Rodrí Villasante tiene un trabajo bien interesante Ulises una referencia a los temas de facilitación acá en España y de trabajo sobre todo en lo que son ecoaldea y cosas por el estilo vale y organizaciones también Latinoamérica bueno mucha 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 más gente Paco te veo que abriste el micro eso quiere decir que sí bueno primero darle las gracias a Alan yo tengo apuntado estar los dos días en Reimagina no voy a poder estar todo el tiempo pero muchas gracias además Miquel Alzate me tienes ahí dando caña así que más vale que pueda estar un rato porque si no me me dará agradecer también a Manuel todas esas aportaciones muchas gracias Manuel todas buenísimas y contestando Cristian a lo que toqué el micro a lo que tú comentabas a ver Tomás Villasante y Loli Hernández que es su pareja Loli es de La Orotava y pasan en Tenerife siempre desde finales de noviembre o primeros de diciembre hasta febrero llegaron ayer llegaron ayer y hemos quedado para hacer pateo y papeo que es como llamamos aquí a caminar un rato y después comer Tomás como tiene ya setenta y pico y y bueno y la espalda en las cuestas que hay aquí pues determina pasando factura será poco papeo poco pateo bastante papeo y sobremesa seguramente en su casa o en la nuestra después de de aquello son son gente sabia muy sabia con una enorme experiencia tremendamente asequible y y y un privilegio ser amigo suyo que bueno tenía la intuición que andaba por ahí creo que no me equivoqué mucho que bueno tener esa suerte Paco porque ayer el 29 el 29 antes de ayer antes de ayer eso no sé si alguien quiere ya vamos como en la parte final siempre le vamos a pedir una pequeña reflexión final a Alan pero a lo mejor otra pregunta otro comentario reflexión Alan si si quieres te da unos minutitos para para cerrar ya pues comentar que Ulises lo lo convocamos pero no no podía tomo nota siempre estoy tomando nota de quienes me voy encontrando en el camino y me da mucho gusto haber podido converger con ustedes el día de hoy este cualquier mis datos de contacto están vía reimagina 2030 donde estamos poniendo mucha de nuestra energía en este momento pero bueno también anoto ahí mi página web personal o con quienes estén conectados vía LinkedIn también es un medio de poder conectar me parece que subrayaría esta idea de que estamos en lo que yo percibo un cambio recientemente también con un colega que se llama Luis Salas aquí en México tiene un podcast y me hace la pregunta en qué momento estamos de de estas búsquedas de reinvención organizacional o de la imaginación organizacional y yo digo estamos empezando pero la efervescencia que yo percibo al menos tal vez porque uno está se va metiendo cada vez más es que la energía está ahí muy muy a flor de piel está ebulliendo tal vez esas burbujas cuando está empezando a hervir el agua que estamos preparando para un buen té empiezan a formarse en la parte de abajo de la olla y están casi todavía no en una ebullición pero es inevitable a mi parecer que esto cambiará porque no hay otra manera no hay otra manera de poder ser y estar en este mundo con tantos retos creo que una de las cosas que son importantes hacer conciencia o quienes y a mi personalmente pues es cuesta trabajo constantemente es entender que muchas de las maneras que nos organizamos ya sea en empresas en organizaciones en familia son invenciones que hicimos también nosotros como seres humanos y como esos inventos podemos reinventar porque a mi me gusta esa palabra pero creo que ya llegamos a un momento en donde tal vez al querer reinventar caemos en los paradigmas que han generado y otra vez esa frase de no podemos resolver los problemas que estamos teniendo con las mismas herramientas que nos llevaron a esos problemas y entonces esa palabra de imaginación es una invitación a cómo podemos soñar eso otro futuro posible y hacerlos reales en este momento desde no nada más cómo manejamos gestionamos nuestras organizaciones sino también cómo somos copropietarias y propietarios de esas organizaciones que a mi me gusta mucho esa analogía de que tienen vida propia y que buscan tener un propósito más amplio y que nos junta creo que eso es algo relacionado a la resonancia que mencionaba antes lo que también ha juntado a mucha gente alrededor de la Imagina 2030 es que hay constantemente esta búsqueda de que mi propósito como persona u organización esté alineado a la otra persona con la que voy a colaborar y al ver ese propósito más amplio podemos entonces saber que no estamos compitiendo sino estamos colaborando para algo que creemos que nos toca contribuir al mundo cercano local regional global o como lo queramos vivir y también esta invitación para mí de empezar desde lo local algo que me gusta yo en mi barrio participo en el comité de barrio es un barrio muy tradicional aquí en San Cristóbal y soy el secretario y soy el que tomo notas y he ido contribuyendo a poder ir instaurando una manera de decisión por consentimiento entonces empezar siempre desde ahí y está muy bonito cambiar el mundo pero creo que lo que a mí me ha gustado mucho del movimiento transición es esa invitación de empezar por lo más cercano a donde yo estoy entonces balancear esa busca de cambiar el mundo pero también cambiar yo y cambiar y contribuir colaborar con otras y otros en mi entorno más inmediato me callo Alan muchas gracias por tu primero por estar acá sabemos que mañana tienes un evento súper grande sabemos que quería estar acá y que habíamos conversado para un poco una previa una conversación previa ha sido una conversa cortita porque una hora no estos temas podríamos estar día allí día a los que nos apasiona desde diferentes miradas yo sé que a Paco a Carlos que está por ahí Calia que es una experta en trabajo en red también que es una forma de promover estas organizaciones bueno hay un montón de amigos y amigas que hoy día nos acompañan que nos han dejado mensajes Daniela Graciela qué sé yo por aquí Franco qué sé yo seguir sumando José Carlos agradecerte Alan por tu tiempo tu dedicación darte gracias por estar impulsando estos temas en Latinoamérica uno que tiene los corazones divididos en chaquilla allá seguramente te ha pasado en algún momento porque gracias por promoverlo vamos a estar estos días ahí acompañando en algún momento lo importante es que estemos hay muchos amigos y amigas la agenda está súper interesante les recomiendo sumarse y sin más bueno muchas gracias a todos y a todas vamos a cortar la grabación y y y y